...que se haya perdido una vida por culpa de la informalidad. Y en Cineguilla, siete personas resultaron heridas al caer un colectivo pirata a un abismo. El exceso de velocidad habría sido la causa del accidente. ¡Carmen! ¡Carmen! Ya ahí está bien, ya. Ahí está bien, ahí está bien, ya. Tranquilo. Es una de las seis personas que salvó de morir. Al movilizarse en este auto, que cayó a un abismo. El hecho se registró a las tres de la mañana en el kilómetro 12,5 en Cineguilla. Según testigos, se trata de un colectivo pirata que hacía la ruta Cineguilla-La Molina. El chofer de la unidad, que circulaba a gran velocidad, perdió el control, se despistó y cayó a la pendiente. Los vecinos salieron de sus casas al escuchar los gritos desesperados de los heridos pidiendo auxilio. He visto el carro así, he gritado y los vecinos han salido, ¿no? Carro ha caído, carro ha caído. Mi esposo, todos se han acercado ahí y han tratado de sacar a las personas, como les he dicho, ¿no? Uno más que está más grave, que está la costilla, sus piernas, sus brazos. Y otra señorita que se la lleva a la unidad de acá, creo que de Cineguilla. Los heridos fueron trasladados al hospital de Manchay, para ser atendidos de emergencia. El auto quedó completamente destrozado y totalmente volteado, tras rodar por el precipicio. Los vecinos exigen más seguridad en la zona, como la colocación de muros de contención, ya que los accidentes en ese punto son constantes. Ya, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, tranquilo.